¿Pasa algo? Estamos en Celulares Páez. Oiga doctor, quiero tres teléfonos por el Día de las Madres. ¿Y cómo así tres teléfonos, Mario? Uno para mi esposa, uno para mi mamá y otro para mi mamacita. La mamacita, ¿y cuál será esa mamacita, Mario? Ya, pues no te estoy preguntando eso. Pero quiero de buena marca. Has llegado a un lugar preciso, Mario. Estás en Celulares Páez, donde tenemos los teléfonos nuevos, nuevos, originales y lo más importante, con facturas del SRI. ¿Deberes? ¿Pero puedo pagar con tarjeta? Claro que sí, puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito y diferir hasta 24 meses. ¡Vacancísimo! Oye, ¿y quién me va a dar por la compra de tres teléfonos? Yo quiero regalarme algo. Seguimos de promoción. Por el mes de marzo, abril y mayo, reclama gratis una memoria de 8 GB, una lámina para la pantalla y un chip. Y eso nomás. Bueno, te damos también el estuche para el teléfono. ¡No! ¡Sí! ¡Chévere, me voy! Yo tu celular es para eso. ¡Ajá! Aquí estoy con el profesor. ¿Profesor de qué? Yo soy profesor de escalada. Aquí estamos en la Federación Deportiva Manadí. ¿Cómo es ese deporte? Bueno, pues la escalada consiste en subir una distancia muy alto o depende porque hay tres modalidades para la escalada. Una que es la velocidad, que es lo que los chicos están haciendo, que es subir una pared de 15 metros entre el menor tiempo posible. La otra pared es de dificultad, que se trata de subirlo más alto, siguiendo una ruta trazada hasta llegar hasta el final. Y el de boulder es una altura máxima de 6 metros, unos movimientos muy duros, más de fuerza física y mucha potencia corta. Y nada, pues... ¿Cuál es la más alta? De la escalada, acá el muro tiene unos 17 metros. ¿Por qué le llaman así, muros? Porque son muros o... 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 rocódromos que son... No, o sea, que son muros artificiales. No se compara como... Suba, 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 suba. No, no se compara como es como la roca. A ver, un muchacho que suba. Suba, suba. Y bueno, un saludo para la gente de Manaví. Bueno, pues la gente de Manaví los invitamos acá, a que vengan al muro de escalada, acá en la fracción de Manaví, ya que estamos en los cursos invernales, y los invitamos a todos para que se escriban y participen. ¿Y cuánto vale la ingresión? Los cursos invernales, pues depende. Yo creo que... ahora ya tienen que estar un poco más bajos, no sé muy bien los precios, porque ya terminó ya ese primer mes, ya casi ya va a terminar, entonces no sé cómo van a quedar los precios después. ¿Y esto en quién le ayuda a los jóvenes? Bueno, eso les ayuda a tener un poco más de confianza, un poco más de autoestima, si le tienen miedo a las alturas, pues acá pierde el miedo, le da confianza, una mejor actitud, y bueno, y lo pues aleja de las cosas malas. ¿Oye, está buenísimo? Los muchachos son muy buenos, suben muy rápido, y la mayoría de los chicos que están acá son campeones nacionales. ¿Cuáles son los campeones estos? Bueno, pues tengo varios, en casi todas las categorías. ¿Campeones nacionales? ¿Y han salido a nivel internacional? Bueno, pues sí, han salido los chicos a competencias internacionales, con muy buenos puestos, tengo uno que le ganó el campeón mundial en competencia nacional. ¿Qué fue? ¿Quién está? Sí. En el campeón le hacemos una entrevista. Ya. Muchas gracias, profesor. Ok, pues muchas gracias a ustedes, y los esperamos. Que Dios lo bendiga. Pase bien. Puerto Viejo, una tierra bendecida por Dios. Gracias.